La historia de Paul Krassa Desde esta travesía han pasado 100 años. Su nieta, Mónica Krassa, nos cuenta su historia. Estos son los científicos con quienes mi abuelo tuvo directa relación. Primero había obtenido el título de ingeniero químico en la Universidad Técnica de Viena y luego un doctorado en química en la Universidad Técnica de Karlsruhe. Es entonces cuando se convierte en el asistente del doctor Fritz Haber quien años después lograría la síntesis del amoníaco que llevó al descubrimiento del nitrato de sodio o el salitre artificial. Ciertamente esto fue una mala noticia para Chile ya que el salitre era prácticamente su principal entrada. Sin embargo, ante la situación de escasez de alimentos que vivía el mundo durante la Primera Guerra Mundial se estima que este descubrimiento salvó al 30% de la población mundial de no morir de hambre. El término de los estudios universitarios de Paul Krassa en 1909 se ve representado en el tamaño del diploma de título de doctorado. Su tesis sobre la pasividad del hierro fue dirigida por el destacado doctor Haber permanente guía tutor de Krassa y con quien celebraría este acontecimiento junto a sus colegas. También realizó investigaciones con su compañero de trabajo el doctor Fritz Berdius quien más tarde recibiría el premio Nobel de Química por inventar un proceso para producir combustible sintético del carbón. Luego entonces, mi abuelo toma la dirección de una fábrica de productos químicos en Gustrof, Alemania. Una postulante a un cargo en esta fábrica resulta ser una joven rusa que en años después sería mi abuela Zenaida Pilkov. Ella acababa de doctorarse en ciencias físicas químicas en la Universidad de Ginebra. Mi abuela comentaba que cuando entró al despacho mi abuelo estaba sentado de espaldas y ahí ella pensó con ese hombre voy a pasar el resto de mi vida. En 1913, Paul y Zenaida contraen matrimonio en la casa del doctor Haber en Berlín. El mismo que fuera su tutor ahora sería su testigo de matrimonio. Este evento condujo a que nuestra abuela adquiriera la nacionalidad austríaca. Un siglo más tarde, sus tres nietas tuvimos la oportunidad de visitar la casa del doctor Haber. En esta foto estamos en la terraza en donde nuestros abuelos se unieron en matrimonio por un periodo de más de 60 años. Entre los años 1910 a 1920 el doctor Crasa, además de la docencia ocupó diversos cargos tal como la gerencia de una fábrica de máscaras contra gases en Viena durante la Primera Guerra Mundial. En 1921, a sus 36 años Paul Crasa deja atrás Europa para iniciar su aventura en Chile con cuyo gobierno se suscribe un acuerdo con Austria para impulsar la investigación y docencia en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Un año después de su llegada se inauguraría este emblemático edificio de Bochef 850 donde ya sería conocido como el profesor Pablo Crasa. Estamos en este momento en este escenario que es parte de un edificio patrimonial de la Facultad que el próximo año, en abril cumplirá un siglo de vida. Coincide con la llegada del profesor Pablo Crasa a Chile que fue invitado por la Universidad de Chile para desarrollar un área que estaba muy deprimida que era la química industrial. No habían especialistas en esa área. De modo que su llegada permitió, primero, un potente refuerzo de un área en esta facultad que la necesitaba desarrollar. Ahora, cuando uno le pregunta a los colegas ¿Quién era Pablo Crasa? Es cierto, muy poca gente lo recuerda. Pero a mí, que me ha interesado siempre el rescate de esta institución más que centenaria, he podido descubrir un tremendo valor de una persona que aportó mucho a esta facultad y al país. No solamente a esta facultad, a la Universidad de Chile y al país. Y coincidió, yo creo que no fue coincidencia, fue una expresión de su valor como persona que en los momentos más críticos que ha vivido nuestra facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, la única vez en su historia en que fue intervenida desde fuera, fue intervenida desde el nivel central y desde el gobierno, por una profunda crisis que estaba viviendo, se eligió a Pablo Crasa como decano. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuáles eran los atributos? ¿Por qué no eligieron a él? ¿Un extranjero? Nunca había habido un extranjero dirigiendo la facultad desde el inicio que la única excepción había sido Gorbea como primer decano. Después de él, nunca más un extranjero. He podido leer las actas y ahí se ve su mano, se ve su convicción, se ve su liderazgo, se ve su capacidad de componer, de aunar refuerzos y él fue capaz de sacar adelante una reforma que se había estancado por mucho tiempo con una actitud muy conservadora. Los ingenieros de la época no querían saber más que de dos ingenierías, ingeniería civil y ingeniería de minas. No había más. Y los estudiantes ya empezaban a reclamar. Decían, bueno, pero queremos aprender otras cosas, no solamente ingeniería civil y ingeniería de minas. Y fue así que a propósito de este liderazgo en tiempos difíciles en que él supo convencer para avanzar en dos disciplinas nuevas que el país largamente la necesitaba, que era la ingeniería industrial, no la actual ingeniería industrial, la ingeniería industrial para mover las grandes industrias que el país necesitaba desarrollar y la ingeniería eléctrica. De modo tal que si uno tuviese que recordar al decano Crasa cuál fue su aporte, yo diría que su gran aporte fueron dos. Salvó a la facultad en los tiempos difíciles y creó nuevos espacios de formación profesional. A eso hay que agregarle obviamente que su aporte a la ingeniería de Chile fue reconocido en todos los niveles, a nivel gubernamental, a nivel del Instituto de Ingenieros, a nivel de la Asociación de Ingenieros de la época, uno revisa la historia y aparece su nombre repetidas veces. Basta mirar Google, poner Pablo Crasa y uno podrá darse cuenta la importancia que tuvo como un gran hombre de la ingeniería del siglo XX. En sus 40 años ligado a esta casa de estudios, además de profesor de física química, electroquímica y de química industrial, realiza innumerables publicaciones y escribe libros de estudio que han servido por generaciones en la formación de ingenieros químicos. su infatigable actividad lo lleva a publicar pasados los 90 años su última obra, Glosario del Cobre, un diccionario de los términos y usos del cobre en cuatro idiomas. También Pablo Crasa participa en la industria chilena. En 1928 es nombrado director de la Sociedad de Fomento Fabril y asimismo por casi 10 años es director de la Sociedad Nacional de Minería Sonami. En 1943 crea y dirige el Instituto de Investigaciones de Materias Primas, donde su trabajo científico tiene gran utilidad para la industria del cobre, carbón y salitre. Y en 1944 funda el Instituto de Investigaciones Tecnológicas y Normalización INDIC-TENOR, liderando así un proceso que llevará a Chile al nivel de las mejores prácticas en materia de calidad. Al mismo tiempo participan sociedades científicas de Alemania, Austria y Sudamérica. Durante su larga trayectoria siempre motiva a que las técnicas sean desarrolladas en el propio país, lo que le valió ser designado Consejero Honorario de la Sociedad de Fomento Fabril SOFOFA y recibir la medalla del mérito del Instituto de Ingenieros de Minas. En reconocimiento a su labor, al cumplir 50 años de ejercicio profesional, el Colegio de Ingenieros de Chile le confiere la calidad de miembro vitalicio. Entre su abanico de inquietudes está la música. Originario de Austria, país de grandes músicos, trae consigo su cello de fines del siglo XVII con el cual pasa sus momentos libres tocando en un cuarteto de cuerdas en su casa en la avenida Lota de Santiago o en el verano en Zapallar. cuando me regaló su cello antes de morir cambié mis estudios de piano por este noble instrumento aprendiendo a tocar las conocidas suites de Bach que tanto le escuché interpretar. Más allá de nuestra cercanía por la música sus descendientes damos fe de su gran calidad humana su espíritu conciliatorio siempre muy sencillo cariñoso y correcto. También lo fue así mi abuela apasionada acuarelista y botánica a quien la directora del Museo de Historia Natural de Chile doctora Grethe Mosny austríaca también le asigna el trabajo de describir y pintar una colección sobre las flores silvestres de Chile para exponerlas en el museo. Pablo y Zenaide forman una familia que aunque poco numerosa sigue muy unida sus hijos Gilde y Carlos y sus cinco nietos siempre nos sentimos orgullosos por sus grandes aportes tanto profesionales como humanos al país. También nuestro abuelo era un referente para nosotros en su continuo proceso de conocimiento sin límites. Dibujaba un círculo su área es decir su superficie era la medida de estos conocimientos y el perímetro es decir la línea de la circunferencia era lo desconocido y lo que había que investigar. Cuanto mayor es el área del círculo mayor tendrá que ser su circunferencia es decir paradójicamente se concluye que a mayor saber mayores cosas se ignoran. en los 55 años que vive en Chile siempre su país de origen ocupa un espacio especial fundando en 1960 la Asociación Austríaca de Chile de la cual fue su primer presidente y en 1965 recibe por encargo del presidente austríaco la gran medalla de honor por sus servicios a la República de Austria y si vemos la historia de Paul Krassa obviamente es una historia muy linda muy interesante y por eso la condecoración del presidente de la República de Austria en este tiempo porque si vemos el periodo primero se tiene que ver que es 1920 es un periodo donde era bastante difícil el intercambio y venir a un país tan lejos como Chile y cuando uno venía para un otro país no era para un mes un año unos años pero a veces para siempre y él realmente vino y se quedó en Chile y además de tener esta valencia de venir sin hablar el idioma ha tenido un impacto muy fuerte en la historia de Chile obviamente en este sentido en las relaciones bilaterales que son relaciones también muchas veces de personas y Paul Krassa ha tenido un impacto en la toda la investigación la academia el sector de la ingeniería química en este país pero también para tener hacer contactos dentro de la red de los austríacos que vivían fuera de su país él inició la asociación de los austríacos de Chile en Chile en los años 60 en un periodo donde no había contactos tan fáciles con lo que llamamos la patria con Austria era muy lejos no había aviones todo el tiempo el teléfono muy caro entonces los centros austríacos eran realmente un centro de información y de intercambio para todos los austríacos que estaban en Chile entonces podemos decir que primero un presidente como era Paul Crasa de una asociación de este tipo era también un embajador de Austria en Chile y de Chile en Austria en las dos direcciones me imagino y por eso recibió también muchas condecoraciones chilenas científicas entonces pienso que no fue sin razones muy buenas que se pidió esta condecoración de muy alto nivel que es una de las más altas que se puede dar a nivel del jefe de estado de Austria y que recibió Paul Crasa quisiera finalizar leyendo lo que mi abuelo resumió de su vida profesional en un diario austríaco bajo el título Académicos Austríacos en el Extranjero que se traduce así desde mi llegada a Chile el país ha pasado por un extraordinario desarrollo si pude haber contribuido en una forma modesta a esto se lo debo principalmente a la formación y ejemplo de aquellos que definitivamente influenciaron mi propio desarrollo y Gracias por ver el video